El teletrabajo en Latinoamérica es una modalidad laboral que está creciendo rápidamente en los últimos años. ¿Por qué digo creciendo rápidamente y no consolidada? Porque básicamente Latinoamérica a nivel global tiene solamente un 40% de conectividad a Internet, comparado con los Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, países desarrollados donde tienen una penetración o una conectividad a Internet cerca del 78% u 80%. A Colombia particularmente, Colombia está fuera de este promedio regional del 40% Colombia está muy por encima, está con un nivel del 55-58% de conectividad y cada vez mayor. Entonces, la implementación del teletrabajo en las pymes colombianas en este sentido es algo que está creciendo mucho, si bien aún es bajo, pero que no tengo dudas que en los próximos años va a crecer significativamente. ¿Qué es la industria digital? Todo comercio en el mundo está tendiendo a ser un comercio por Internet. Y Colombia, como te decía antes, Colombia y Chile son, desde el punto de vista público-privado, de la incentivación pública-privada, son en la región los países más importantes que hay. De hecho, el pacto por el teletrabajo que se está firmando en Colombia y el cual nosotros estamos analizando seriamente, es una de las grandes medidas para fomentar a los pequeños, medianos y micro comerciantes colombianos para insertarse en este mundo digital. No solo por los beneficios de acceso a talentos en el mundo, sino por la reducción drástica de costos que van a tener en su cadena productiva. En el mundo nadie conoce a nadie, si está más allá de las fronteras. Entonces, ¿qué mejor que una certificación gubernamental para que el Estado propio del país diga esta persona sabe, estudió, implementó? Empresario colombiano, lo invito a que se certifique como empresario digital en Colombia. ¡Gracias!